Y de regreso a las noticias lo que les anticipábamos, las cámaras de fotodetección se han convertido en testigos excepcionales de la indisciplina de algunos conductores en Medellín. Las imágenes muestran que aunque en las zonas cercanas a las cámaras la accidentalidad ha disminuido en un 18%, algunos ni siquiera por miedo a la sanción respetan los semáforos en rojo. Dense cuenta en este material obtenido por Hora 13 Noticias. Las cámaras de fotodetección están también para que quienes habitualmente no respetan, por lo menos por miedo a la sanción, se detengan cuando haya un semáforo en rojo. Pero algunos no respetan ni con la posibilidad de quedar fotomultados. Mientras unos deciden frentear el corte, otros tratan con una reversa falsamente de borrar el error. Otros son insistentes en su decisión. Ya me pasé entonces. Permiso, permiso. Para los indisciplinados, no importa ni el paso de peatones porque, cuidado, pareciera que los carros son más importantes que las bicicletas. Y ni qué decir de quienes por transportar escolares deberían tener más respeto, así tengan la disculpa de llegar a tiempo a clases. Lo que pudiera parecer un pecado menor tiene un claro riesgo de muerte. El ejemplo es más que claro. No se trata de las fotomultas. No se trata de sacar ventaja y ser más vivo que algunos lentos. Se trata de respetar la vida, la ajena y la propia.